¡Probe! ¡Probe! ¡Compañero! Unos ven un marranito, otros ven una alcancía No me imaginé que a Duque, uno me nageliaría Aquí lo tienen pintado, a ese hombre indiferente Eso pasa por tener a un bobo de presidente Así es James Alzate, este buen carmelitano Que se consiguió una novia y lo cogió de marrano Eso le metía plata, la novia que consiguió Dele y dele y dele plata, pero nunca se lo dio No señor, no se equivoque, dejé de hacer tanta bulla Pues le voy a especificar que esta era la novia tuya Ella era una alcancía, a eso le digo que sí Y aquí tengo el billete con mecatú y se lo metí Me recuerda mi abuelita la verdad por la razón Que ella me dijo que ahorre lo que haya en el pantalón Por una razón sencilla, que el que ahorra la propina De granito en granito, llena el buche la gallina Cuando gana el festival de trova improvisada Voy a invitarlos a todos, va a ser una marranada Pero no es de papel, yo se lo explico mi hermano Porque tengo una vinca con 42 marranos Pa' acabar de ajustar, el ahorro siempre es bueno Porque uno debe pensar en ajustar pa' un terreno Pero estamos en diciembre y así la mente taladra Hoy matamos un marrano, pero cerramos la cuadra Yo no tengo Bancolombia, menos Banco Popular Tampoco el de Bogotá, ni mucho menos confiar Como soy un montañero y en la tradición mía Hago como mis ancestros, cargoes con mi alcancía Yo tengo un amigo gay, se los voy a confesar Yo al hombre lo quiero mucho, siempre lo voy a apoyar Pero un día me dijo, perdóneme si yo peco Se disfrazó de alcancía, donde se pondría el hueco Voy a pasar el marrano para una monedita Pa' una familia muy pobre, que ayuda necesita Así que eche la moneda, por favor en la alcancía Que esa familia pobre, esa es la familia mía A ver las palmas arriba, mi Carmen de Vivo Oral Que esta noche está muy buena, esta tarde está genial Y preste pa' acá cartucho, yo le rompo la alcancía De aquí no se mueva nadie, que hoy me vende cuenta mía Y el aplauso para estos dos marranos Digo, para estos dos trovadores que lo hicieron muy, pero muy bien con el objeto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!